Hola, soy en Macarolina Agurto y hoy estaremos conversando sobre el desarrollo de recientes agresiones que muestran la estrategia que despliega el lobby petrolero estadounidense para avanzar con un plan en el que intervienen actores políticos, militares y empresariales, con el fin de intentar despojar a Venezuela de su territorio. Quédate conmigo y conoce lo que nadie te cuenta sobre la lucha oculta tras la Guayana Esequiba. El pasado 9 de mayo, aviones estadounidenses FA-18F Super Hornet sobrevolaron áreas estratégicas y fundamentales del Caribe, específicamente sobre Georgetown, República Cooperativa de Guyana. El objetivo de este despliegue no fue otro que dejar en evidencia la cooperación militar entre Guyana y Estados Unidos, una cooperación que algunos expertos califican como provocación, tomando en consideración la situación existente entre Venezuela y Guyana. Un día antes del sobrevuelo denunciado por Venezuela como parte de la presunta provocación de Estados Unidos y Guyana contra Venezuela, la general de división Juliette Nercot, quien es nada más y nada menos que la directora de Estrategia Política y Planes del Comando Sur de los Estados Unidos, se reunió con el brigadier Omar Khan, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Guyana. Una reunión que deja mucho que pensar, en momento donde las relaciones entre ambas naciones están bajo la mirada internacional. Pero vayamos un poco más atrás. Apenas unos días antes de la visita del Comando Sur y el sobrevuelo de aviones militares en Guyana, El presidente Nicolás Maduro había denunciado que Guyana había permitido la instalación de 12 bases de la CIA y 14 bases secretas del Comando Sur, lo que sería una razón de peso que permitiría contextualizar la necesidad de Estados Unidos de dejar en evidencia la estrecha cooperación militar con Guyana. De Guyana la han convertido precisamente en el epicentro de la mayor amenaza contra la paz de Sudamérica y contra Venezuela. Esta injerencia hacia nuestro territorio fue denunciada por el ministro del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, argumentando que mientras esta estrategia se desarrolla en medios de comunicación y redes sociales, la realidad es bastante distinta y da pistas para comprender quiénes son los verdaderos agresores. Salen a decir que nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hemos asumido un papel guerrerista con el caso de Guyana. En vez de criticar toda la acción de instalar bases militares del Comando Sur allá en Guyana, y entonces sí criticar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que lo que está haciendo es una gran labor social en el territorio ese equipo. Pero es que a la injerencia de acciones en contra de Venezuela, que tiene Estados Unidos y Guyana, se suma otro elemento que siempre sale a relucir cuando de hablar mal de Venezuela se trata, y es la derecha de nuestro país. Y es que recientemente hubo unas declaraciones del opositor exiliado Carlos Vecchio, que fueron catalogadas como peligrosas por nuestro ministro de la Defensa, Padrino López, las cuales pretenden generar una matriz de opinión de suspensión de elecciones presidenciales del 28 de julio, a partir de un supuesto conflicto territorial bélico del país caribeño con Venezuela. Esto se suma a toda una campaña mediática como la presentada por el medio estadounidense Pan and Post, en la que literalmente usan una denuncia del ministro de la Defensa para titular que el chavismo abre debate sobre suspensión de elecciones por guerra con Guyana. Una verdadera muestra del librito de cómo fabricar un fake news. Otro elemento para juzgar y estar atentos es el siguiente. Quienes están usando recursos militares para agredir a otros países son otros, y no precisamente Venezuela. Un reciente programa del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales del pasado 14 de mayo, que es uno de los laboratorios militares estadounidenses más reconocidos en el ámbito de seguridad, publicó un extenso trabajo de investigación de imágenes satelitares en las que muestran ubicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en territorio venezolano. Las imágenes datan del 28 de abril del año 2024 y detallan elementos del territorio natural, describen intervenciones realizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y revelan posiciones estratégicas para la seguridad y soberanía venezolana. Esto irónicamente supone un evidente delito en materia de seguridad y soberanía internacional y están sujetas a derecho de autor, por lo que no podemos mostrarlas en detalle, pero sí podemos decirte que esta investigación fue desarrollada en el marco de la denominada Iniciativa para el Futuro de Venezuela, de este lobby de seguridad, y en la que figura nada menos que el propio William Bromfield. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses. Ahora que sabes lo que nadie te cuenta sobre por qué el gobierno de Guyana, el lobby petrolero de Estados Unidos y ciertos factores de la oposición venezolana escalan las agresiones contra la defensa de nuestra Guayana Esequiba, puedes comprender mejor el entramado de agendas que se entretejen en esta trama geopolítica y qué hay detrás de todo esto. Yo soy Emma Carolina Gurtu y los espero en otra emisión de Lo que Nadie Te Cuenta. Será hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.